Amigos, bienvenidos a esta exégesis simple para el domingo número 17 del ciclo B. El ciclo B es usualmente el que tiene las lecturas del Evangelio de Marcos, así como el ciclo C es el de San Lucas y el ciclo A es el de Mateo. Pero resulta que Marcos es un evangelio bastante más corto y entonces algunos domingos tenemos textos tomados del Evangelio de Juan. Es el caso precisamente de este domingo número 17 que nos va a lanzar hacia el capítulo sexto de San Juan que empieza con la multiplicación de los panes. Pidamos el auxilio del Espíritu Santo de manera que, como siempre decimos, aquella gracia de Dios que hizo posible que estas palabras quedaran escritas, pues nos conceda también leerlas y entenderlas en el sentido y con el fruto que Dios quiso. Unámonos al corazón orante de Jesucristo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos a nuestro texto. Como de costumbre, vamos a empezar leyendo el texto en español. Capítulo sexto de San Juan, y los versículos son del 1 al 15. Después de esto, se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberiades, y mucha gente le seguía porque veían las señales que realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe, ¿Dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Se lo decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó, Doscientos denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Le dice a uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces, ¿Pero qué es eso para tantos? Dijo Jesús, Haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron, pues, los hombres en número de unos cinco mil. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias los repartió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, Recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron, pues, y llenaron doce canastos con los trozos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente, la señal que había realizado, decía, Este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Dándose cuenta Jesús, que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Ese es el texto. Repito, son los primeros quince versículos del capítulo sexto de San Juan. Vamos a examinar, como de costumbre, algunos puntos del vocabulario. Nuestra exégesis simple es básicamente esa, acercarnos al vocabulario y a partir de él, pues, descubrir con la ayuda del Espíritu Santo algunos puntos que nos ayuden a nuestro propio alimento, a nuestra propia meditación y también, pues, muchos de nosotros estamos llamados a compartir con otros el mensaje, compartir la palabra de Dios. Metatauta, apelzen hoy Jesús, peran tes falaces, tes galilayas, tes tiberiados. Así empieza el texto en griego. La palabra apelzen, pues, es un derivado, el laoristo es elzen, que es el pasado, podríamos decir, del verbo erhomai. Erhomai es el verbo de movimiento por excelencia, ir. Entonces, apelzen, pues, es algo así como partir. Apó, es una preposición que indica origen. Es como si dijera apó elzen. Entonces, apelzen hoy Jesús. Jesús partió, peran, es un adverbio que indica el otro lado, hacia la otra dirección. aquí lo dicen la otra ribera. Metatauta, o sea, después de estas cosas, apelzen hoy Jesús, partió Jesús, o marchó Jesús, peran, al otro lado, tes falaces, tes galilayas, tes tiberiados. es el genitivo de zalasa. Zalasa, palabra femenina que significa mar. Entonces, al otro lado del mar de Galilea, también conocido como mar de Tiberiades. Muy bien, eso nos va dando la ubicación geográfica. Ecolucei de autó, ojlos, ojlos polus. Ecolucei, el verbo acoluceo, pues lo hemos encontrado varias veces, es el verbo del acólito, es el que acompaña. Entonces, literalmente lo que dice es, le acompañaba, acoluceide autó, acompañaba a él, le acompañaba, ojlos polus, un gran gentío, una gran multitud, mucha gente. ¿Por qué lo acompañaban? Joti, efeorum, ta semella, porque habían visto, efeorum, habían visto. Bueno, propiamente lo que dices es tan imperfecto, lo que dices, veían, ese verbo theorein, es el que significa ver, pero es un ver con cierta intensidad. Recordemos que, teoría, es la palabra que, va a traducirse muchas veces, como la contemplación, como la capacidad de contemplar. Entonces, efeorum, porque habían visto, habían visto con intensidad, se habían dado cuenta, ta semella. Esta palabra es muy importante, en el evangelio de Juan. Semella, es el plural de semellon, semellon es un signo, es el, es el signo. Entonces, de lo que nos está hablando aquí, es de, de los signos, que Cristo había hecho. pero especialmente le llamaba la atención a la gente, ta semella, ja epoyei, epoyei es nuevamente imperfecto de pollo, o polleo, que significa hacer. Entonces, entonces, porque, porque, habían visto los signos, que hacía, epitonastenunton, epitonastenunton, los signos que hacía, ese aja, es el, el pronombre relativo, que hacía, epoyei, epitonastenunton, sobre los enfermos, los enfermos. astenús, pues, eh, está indicando esa condición de, de enfermo. Entonces, la gente acompañaba a Jesús, ecolucei, acompañaba o seguía, también puede ser, seguía a Jesús, porque habían visto todas estas señales sobre los enfermos. Esa era la razón por la que estaban con él. Anelzen, fíjate, ahí está otro compuesto de Erhomay, o una vez más recordamos, ese Elzen, es el auristo de Erhomay, y, y Aná, se indica a veces para, para decir una repetición, y otras veces para indicar, una dirección hacia arriba. Entonces, por ejemplo, la anástasis, es el levantarse, de los muertos, es la resurrección. Entonces, de ahí viene, esa palabra, no, anástasis. Aquí tenemos, Anelzen, de, eisto, oros, Jesús. Jesús, Anelzen, subió, eisto, oros, subió a la montaña. Subió a la montaña. El verbo del que viene, Anelzen, es, Anerhomay, como si dijera, Aná, 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 repito, significa repetición, a veces, o significa también, dirección hacia arriba. Anelzen, de, eisto, oros, Jesús, en ese lugar, o sea, allí, e, cazeto, e, cazeto, metatón, ma, cazeto, nautú, e, cazeto. Entonces, ¿qué pasó allá, en la montaña? Estamos en el versículo tercero, ¿qué pasó en la montaña? Pues nos está diciendo que se sentó, aunque propiamente, lo que dice es algo así, es un imperfecto, es como, como se sentaba. Subió Jesús al monte, y allí se sentaba, porque está en imperfecto, se sentaba junto con sus discípulos. Aparece macetón, ya sabemos que macetes, es la expresión griega para decir discípulo. Entonces, se sentó con los discípulos. Hay algo interesante, en este, en este verbo, y es que, cuando nosotros hablamos de sentarse, que es el verbo kathema, y kathema, y es sentarse, ese verbo, para nosotros, en nuestra cultura, nosotros lo asociamos con muchas cosas. Por ejemplo, qué sé yo, estudiar, o por ejemplo, comer, o por ejemplo, hacer visita, ¿cierto? La persona se sienta para hacer visita. El sentarse, no siempre tiene, esa clase de sentido, en la lengua griega. Particularmente, es interesante en este pasaje, cómo Jesús aquí, se sentaba, con sus discípulos, en la montaña. Ojo que esto es importante, la montaña, pues es una realidad, física, pero la montaña, el hecho de sentarse en la montaña, también tiene un simbolismo muy especial, porque, dice, por ejemplo, un salmo, el Señor se sienta, como juez eterno. Es decir, el tener una sede, sedere, es sentarse en latín, el tener una sede, el tener una sede, es lo propio del que va a enseñar, o es lo propio del que va a juzgar, o del que va a regir. O sea, los reyes, los jueces, y los maestros, son los que están asociados, con el verbo, kathemai. Entonces, el sentarse en la montaña, ya nos prepara una escena. Además, ¿por qué la montaña? ¿Por qué es tan importante? Porque la montaña aparece asociada a momentos muy claves de revelación en el Antiguo Testamento. Así nos damos cuenta que, en la montaña, Moisés recibe la ley. Nos damos cuenta que, en otra montaña, en el Monte Carmelo, Elías proclama la verdad de Dios. ¿Quién es el Dios verdadero? ¿Cuál es el Dios verdadero? La montaña es lugar de revelación divina, por eso dice el Salmo, levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Entonces, la montaña es lugar de revelación. Ese lugar de revelación, ese lugar de enseñanza de la ley, tiene un paralelo con esta escena. Aquí está Jesús sentado. Se sentaba, dice literalmente, se sentaba allí junto con sus discípulos, con metáton, matéton, autú. Entonces, podríamos decir que el porte, el gesto de Cristo, lo acerca al maestro, lo acerca al juez que se sienta para juzgar, lo acerca, también podemos decir, lo acerca al maestro. Porque cuando nosotros hablamos de un maestro, hablamos de una cátedra. ¿Y qué es una cátedra? Si lo piensas bien, la cátedra es finalmente el asiento del maestro. Eso es lo que significa. Entonces, si cuando, si hablamos del maestro sentado, es el maestro que va a enseñar. Dice Mateo, en el capítulo 25, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, fíjate, está en Mateo 25, versículo 31, está el Hijo del Hombre, o sea Jesús rodeado de su corte, en ese caso una corte de ángeles. Aquí encontramos a Jesús rodeado de su humilde corte, que son sus apóstoles. Y mira lo que nos dice Mateo 25, se sentará en su trono de gloria. Es este verbo que estamos viendo, es el verbo kathemai, kathemai. Entonces, no es un simple sentarse como la persona que está cansada. Otro aspecto para tener en cuenta con este verbo, katheto, que aquí lo tenemos, este verbo, katheto, se sentaba. Otra cosa para tener en cuenta ahí es que cuando Jesús les dará de comer, que es lo que vamos a encontrar en unos cuantos versículos, el verbo que se utiliza no es que Jesús le dice a la gente siéntense, sino utiliza un verbo que es el verbo recostarse. Ya lo vamos a ver en unos minutos, el verbo griego correspondiente. Y ese verbo griego es el que se utiliza en la Biblia de modo consistente para hablar de los banquetes. Es decir, una cosa es sentarse y otra cosa es recostarse. El recostarse es el estilo típico del oriente para comer. Entonces cuando se habla de ese recostarse, entonces ya se habla de que van a comer y van a comer pues un banquete. Eso es de lo que se trata finalmente. Bueno, sigamos. ¿Qué nos encontramos? Ya tenemos una ubicación espacial que es al otro lado del mar de Galilea. Es una montaña y una pequeña montaña ahí. Luego nos va a decir que hay mucho pasto en ese lugar, lo dice como el que tiene un recuerdo, podríamos decir, en primera persona, un recuerdo de lo que ha sucedido. Esa es la ubicación espacial. Ahora viene la ubicación temporal. Dice, lo mismo que en nuestra lengua, pero más en griego, en el griego de la Biblia, este engus alude a que hay una cercanía que puede ser espacial o temporal. En de en guis to pasca. Estaba próxima. Dice aquí, estaba cercana la pascua. A mí hay algo que me fascina aquí y es que cuando se traduce estaba próxima en español, próximo, solamente alude al tiempo. En cambio, la palabra en guis puede ser lo que está próximo en el tiempo o lo que está cercano en el espacio. No sé si me estoy explicando bien. Lo que quiero decir es que hay un sentido místico precioso en esto. La pascua estaba cerca. Trata de pensar la pascua estaba cerca no en tiempos de proximidad, no en tiempos de tiempo, no en términos de tiempo, sino en términos de cercanía. La pascua está cerca porque está Jesús. Donde está Jesús, la pascua está cerca. Y donde está Jesús, la fiesta está cerca. Jeje orte. Je orte es la fiesta. Jeje orte ton yudayon, la fiesta de los judíos. Donde está Jesús, la fiesta está cerca. Pero no cualquier fiesta, no es lo que en Colombia llamamos una rumba. No es una rumba, es la fiesta de los judíos, es la fiesta de la liberación, es la fiesta del triunfo de Dios sobre los poderes del mal. Donde está Jesús, entonces tenemos que decir en en gus topazja. Está cerca. que aclaro que al decirlo en presente sería estín, ¿no? Estín de en gus topazja. Estaba pues próxima, estaba cercana a la pascua, porque Jesús estaba ahí. esa es la ubicación entonces espacial y temporal, pero sobre todo es ubicarnos con quién es Jesús. Observemos que esto se pierde un poco en las traducciones. tengo aquí cerca la traducción en latín y mira como dice subid autem in montem Jesús et ibi sedebat cum discipulis suis. Si se sentaba, está bien, está dicho que se sentaba, ¿no? Y luego dice erat autem proximum pasca. Proximum. Esa bendita ambigüedad de no queda captada en el latín porque dice proximum y en español decimos próxima la pascua. Dies festus iudeorum dice el latín. Entonces, pues estas son las razones por las que tratamos, ¿cierto? Con limitaciones, no me considero experto de ninguna manera, pero tratamos de acercarnos al texto griego porque ahí es donde podemos encontrar estas riquezas. Continúa diciendo e paras e paras un tus tus oftalmus oyesus caes de asámenos jotipoluis ojlos ergeta y prosautón Esa es la la introducción de la escena que viene. Ya tenemos la ubicación temporal y espacial y ahora ¿qué es lo que va a suceder? E paras e pairo e pairo es un verbo que es un poquito reduplicativo porque airo ya indica levantar e pairo es como sí, como como levantar levantar diríamos tal vez desde abajo ¿no? En latín traduce subleváset como subleváset de arco óculos entonces por supuesto oftalmos es el ojo de ahí viene la oftalmología habiendo levantado podría ser la traducción adecuada habiendo levantado e paras ese paras pues es es un participio es un participio de auristo habiendo levantado sus ojos o los ojos Jesús caiseasámenos teahomai teahomai es el verbo que es uno de los varios verbos que se utilizan para decir ver pero esto es como el del ver de un espectáculo por cierto el verbo teahomai es el que da origen a teatron teatron el teatron es el lugar para teahomai o sea el teatro el teatro es el lugar del espectáculo Jesús tiene ante sus ojos un espectáculo pero ese espectáculo no es cómico es el espectáculo es el drama mismo de la humanidad ceahomai ceasámenos y viendo jotipoluis ojlos ergetai prosauton viendo que una gran que un gran gentío ergetai viene viene hacia él un gran gentío legei dice pros filipon le dice a Felipe uno de sus apóstoles uno de sus discípulos pozen ese pozen lo hemos encontrado algunas veces pozen la raíz zen indica procedencia en ese tipo de pregunta entonces pozen es de donde po es donde pozen de donde agorazomen de donde compraremos artus 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 es pan esa la hemos encontrado varias veces pozen agorazomen artus hina hina fago sin hutoy de donde de donde vamos a comprar pan hina para que fago sin hutoy para que coman para que coman estos ese espectáculo el espectáculo que tiene Cristo es el de los que están buscando es el de los que están hambrientos es el de los que están enfermos eso es lo que llena los ojos de Cristo los ojos de Cristo están llenos de esos rostros y su corazón está lleno de amor hacia ellos entonces literalmente lo que lo que dice es de donde vamos a comprar de donde vamos a comprar en este caso el latín lo traduce muy bien hunde que es la traducción directa de pothen hunde ememos panes utmanduchent i de donde vamos a comprar cuando se pone el énfasis en el de donde porque es que donde vamos a comprar es algo así como si tuviéramos el dinero y lo que hace falta es tienda pero cuando recordamos que la pregunta es pothen de donde pues también parece que se está refiriendo al dinero es decir se está refiriendo a de donde vamos a sacar dinero para comprarle comida a toda esta gente por eso la importancia del pothen que se pierde en la traducción la traducción en español en español pues dice donde vamos a comprar que repito es como si presumiera que ya tienen el dinero de hecho la respuesta que le va a dar Felipe nos da va precisamente por el lado del dinero comenta el evangelista tuto de elegen peirazzo nauton esto le decía a Felipe ¿no? esto le decía peirazzo nauton peirazzo peirazzo es un verbo ambiguo porque peirazzo puede significar tentar que es algo así como empujar hacia el mal por ejemplo en el sentido de seducir peirazzo puede ser seducir tentar o sea empujar hacia el mal jalar hacia el mal o también puede significar poner a prueba definitivamente aquí se trata de eso de ponerlo a prueba se lo decía para probarle o para probarlo decimos tal vez más comúnmente en latinoamérica tuto de elegon peirazzo nauton autos gar edey ti emelen poiein autos o sea el jesús pues el autos gar pues el edey ese edey pues es de un verbo que lo hemos encontrado ya algunas veces el verbo oida que significa saber pero no es el saber como como un conocimiento que tú tienes simplemente allá como por ejemplo saber que que se yo que londres es la capital de inglaterra o saber que el agua hierve a cien grados a la presión normal al nivel del mar no es ese tipo de saber es el saber del ser consciente del darse cuenta del del estar ahí atento presente autos gar edey porque él sabía él sabía ti emelen poiein ti que emelen ese emelen hay que relacionarlo con otra aparición de este mismo verbo más adelante este este emelen nos está haciendo referencia al mundo de las intenciones al mundo de las intenciones es decir se refiere a lo que uno quiere hacer a lo que uno intenta el verbo es el verbo melo con doble lambda melo entonces él sabía que intentaba hacer cuál era cuál era su su propósito cuál era su intención él conocía bien su intención pero le dice esto a felipe con lo cual lleva a felipe como en cierto sentido a un límite lo lleva a descubrir su nada porque si jesús ya sabía lo que quería que eso es lo que significa melo el tener una intención si él ya sabía lo que quería porque le pregunta a felipe le pregunta a felipe para llevar a felipe un poco a la a la certeza de su nada tuto de emelen peiraz nautón esto le decía para probarlo por pues él sabía lo que quería hacer él sabía lo que intentaba hacer entonces está llevando a felipe a la conciencia de su límite lo cual es un aspecto muy interesante porque cuando una persona tiene hambre y o cuando tiene otra necesidad de enfermedad o lo que sea cuando una persona está en esa situación pues definitivamente percibe su propia nada pero a veces necesitamos un empujón de Cristo un empujón de mi Dios para reconocer nuestra propia nada para reconocer que nuestras fuerzas no alcanzan entonces mira cómo le responde Jesús a pecrice auto jo filipos a pecrice responde le responde felipe que es lo que le responde diacosion denarion artoi diacosion doscientos doscientos denarios doscientos denarios es bastante dinero doscientos denarios cuánto dinero es si un trabajador manual recibía como salario típico por un día por un día de trabajo un denario doscientos denarios es seis meses de salario de una persona lo que se puede trabajar en más de seis meses prácticamente en siete meses pero quedemos en eso medio año del salario de una persona para que lo traduzcamos a las cifras de hoy cada uno piense lo que significaría eso pues siempre es una cantidad dinero diacosion denarion artoi u carcusi nautois arqueo es alcanzar alcanzar en el sentido de bastar ser suficiente no en el sentido de alcanzar por ejemplo como se usen algunas veces en nuestros países alcanceme el azúcar por ejemplo en la mesa que es páseme no aquí es arqueo es alcanzar en el sentido de ser suficiente entonces Felipe descubre su nada descubre que si una persona trabajara durante seis meses y donara todo su dinero no alcanzaría no alcanzaría para que no alcanzaría para que jecastos jecastos es cada uno para que cada uno recibiera lave del verbo lambano recibiera para que cada uno recibiera brajil brajil un pedazo un poquito era mucha gente era mucha gente seis meses de trabajo no alcanzan para eso legei auto le dice geis ectonmazetonautu geis es uno numéricamente uno geis es uno en masculino mia es uno en femenino como decir una mujer mia güne gen es uno como decir en neutro como decir gen semeion un un signo entonces geis es uno legei auto geis ectonmazetonautu le dice uno de sus discípulos mazeton de sus discípulos legei auto geis ectonmazetonautu y nos da el nombre del discípulo andreas andreas adelfos simonospetru andreas andres el hermano de simon pedro adelfos ya sabemos que es hermano es la palabra que se encuentra en cuando nosotros decimos filadelfia siempre me acuerdo de esa ciudad filadelfia es amor de hermano amor fraternal legei auto geis ectonmazetonautu andreas joadelfos simonospetru le dice uno de sus discípulos andreas el hermano de simon pedro estin hay recuerda que el verbo eimi significa ser estar a ver estin paidario ese es un diminutivo pais paidos es niño paidario es un muchachito un niñito este impaidario jode hay un hay un muchachito aquí jode aquí jos el cual egei del verbo ejo ejo significa tener que tiene pente artus cristinus cinco pente de ahí viene pentagrama de ahí viene el pentágono pente artus cristinus cristinus a ver cristinus significa lo que está hecho de 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 cebada entonces por eso se dice cinco panes de cebada pente artus cristinus cai duo hopsaria y dos pescaditos hopsaria es un diminutivo es interesante el origen de hopsaria porque hopson es una comida que se hace puede ser pescado o no pescado pero lo que se hace asándolo por ejemplo o cocinándolo eso es eso es hopson hopsarion es es eso pequeñito porque acostumbraban mucho pues combinar las proteínas con los carbohidratos entonces ellos acostumbraban comer el pan con el pescado pan con pescadito era era una comida sencilla pero una comida decente aquí hay un un chico aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos peces y el mismo Andrés dice Allah tauta tiestin eis tosutus pero esto que es tiestin que es eis tosutus pero esto que es para para tantos para tantos esto que es para tantos que hace Jesús ahí apareció el verbo ahí apareció el verbo que estábamos esperando dice Jesús obviamente viene de antropos antropos es hombre pero en el sentido de ser humano puede significar varón o mujer si vamos a decir propiamente varón se utiliza la palabra aner si vamos a decir mujer femina vamos a decir gyné entonces antropos es general para decir hombres o mujeres seres humanos diríamos poiesate tus antropos haced que la gente por eso está interesante la traducción haced que la gente y el verbo es anapesein anapesein viene del verbo anapipto por allá hace unos unos cuantos programas encontrábamos el verbo pipto pipto es es caer pero caer así como derrumbarse anapipto es caer como caer hacia atrás caer hacia atrás uno de los varios sentidos de esa preposición aná caer hacia atrás anapesein o sea recostarse porque este anapipto es importante porque antes habíamos encontrado el verbo el verbo que indica el sentarse cuando Jesús sube a la montaña lo que hace es sentarse y cuando Jesús se sienta el verbo que encontramos es el verbo kateomai perdón kathemai kathemai es sentarse aquí tenemos el verbo anapipto anapipto es recostarse entonces fíjate la diferencia uno podría pensar que son las dos cosas la gente se sentaba dicen alguna traducción se sentaba pues no realmente es Cristo como rey como juez y como maestro tiene la postura propia que es de sentado mientras que la gente a la gente se le manda que se recueste anapipto una cosa es kathemai sentarse otra cosa es anapipto recostarse ¿por qué destaco anapipto? porque anapipto es el verbo que aparece en la última cena por ejemplo estando a la mesa con sus discípulos o cuando Jesús está en la casa de Mateo después de la conversión de Mateo ahí se utiliza el verbo anapipto recostarse ¿por qué? porque la costumbre de aquella gente era que la cena la comida se comía así recostado a mí personalmente me parece eso terriblemente incómodo pero eso no tiene nada de importancia en este momento estamos hablando de la costumbre de ellos para ellos era importante esto recostarse eso significa que estamos con una cena se trata de una comida es Dios dándole comida a su pueblo de eso es de lo que se trata el Dios que se sienta el Dios que es rey que es juez y que es maestro va a alimentar a su pueblo ha preparado un banquete para su pueblo esto tiene alusiones preciosas a textos de Isaías en de jortos polus en totopo había jortos había un pasto polus mucho pasto en totopo en el lugar anepesan un hoy andres ton aritmon hos pentakis hilioi anepesan pues eso es del verbo anepipto se recostaron se recostaron recuerda que ese es el verbo técnico para indicar quien se dispone a comer ¿no? lo cual es una de las muchas maneras de de descartar esa interpretación que pretende quitarle el milagro a Cristo diciendo que la gente empezó a compartir hay da tanta tristeza que se hable de eso el verbo anepipto es el verbo del que recibe del que recibe la comida es como el que se sienta para el banquete no es la persona que está hurgando entre sus provisiones si es que las hubiera traído hurgando para darle a los otros una cosa es el servir el alimento a los otros que es lo que les va a tocar a los apóstoles una cosa es el servir los alimentos y otra cosa es disponerse para el banquete y lo que Jesús les dice es dispónganse para el banquete y lo que nos dice el texto del evangelio es anepesan anepesan un anepesan un hoy andres ton arithmon hos pentakishilio se recostaron entonces los hombres ahora si se dice hombres aner andros andres no confundir con andreas que es el nombre andres significa los varones que porque se hace en este caso la clasificación Cristo dijo que se recostaran se recostara la gente hombres y mujeres antropoi que se recostaran y aquí dice se recostaron los hombres ton arithmon hos pentakishilio que quiere decir eso se recostaron los hombres en número arithmon de viene la aritmética arithmos es un número ton arithmon hos pentakishilio en número de cinco mil ¿por qué se hace esta alusión a los hombres? porque según la biblia el hombre nos lo dice san pablo en la carta a los efesios capítulo 5 el hombre el varón es cabeza es cabeza del hogar el hombre es cabeza del hogar entonces decir cinco mil hombres es algo así como decir que fácilmente había cinco mil familias es decir cristo no está solamente alimentando gente está alimentando familias está alimentando un pueblo esto es del verbo lambano cuando se dice el aben en este versículo 11 hay que tener en cuenta que a ver el aben está ahí en en auristo de de lambano y lo que está indicando es es que a ver lambano que es lambano puede ser recibir o lambano puede ser tomar aquí optaron por tomó entonces Jesús los panes está bien o sea no no critico en absoluto lejos de mí no critico la traducción dice tomó entonces Jesús los panes el aben y Jesús tus artus tus artus perdón tus artus los panes pero está mejor el latín mira lo que dice el latín dice accepit accepit accípere resulta que accipio accípere es una muy buena traducción en latín de lambano porque accípere lo mismo que lambano puede significar tomar o puede significar recibir de tal manera que cuando se dice cuando se dice que Jesús el aben el aben tus artus puede significar que él tomó los panes pero hay otro sentido muy bello Jesús recibió los panes los panes que tenía quien el niñito el paidario aquel el niñito le recibió al niño le recibió los panes por eso pues está muy bello el latín y por supuesto está bien que vayamos al texto griego el aben le recibió recibió mira como cambia un poco el texto recibió entonces Jesús los panes los recibió es una traducción válida que hay eujaristezas eujaristeo pues imagínate ahí viene eucaristía eujaristeo es estar agradecido o también es dar gracias que hay eujaristezas y dando gracias entonces de nuevo a quien le da gracias Jesús pues Jesús le da gracias a Dios a Dios Padre no cabe duda no cabe duda Jesús le da gracias a Dios pero fíjate que como lambano también es recibir no es absurdo pensar que Jesús agradece a ese niño que se ha desprendido de sus panes también ahí cabe el verbo eujaristezas a chepi dergo panes Jesús ed cum gracias yiset habiendo dado gracias gracias ayer en latín es lo mismo que eujaristeo en griego es dar gracias calle eujaristezas y habiendo dado gracias cum gracias yiset entonces después de dar gracias los repartió diedo quien diedidomi es el verbo didomi es dar diedidomi es como repartir es dar a través repartir diedidomi diedo quentois se lo dio a quienes a los que estaban recostados a naqueimenois se los dio a los que estaban recostados fíjate que que la la multitud es pasiva aquí por eso mi tremendo disgusto cuando se empieza a hablar de que este es un que jesús les dio ejemplo para que empezaran a repartir ay dios no tiene nada que ver con el texto griego aquí ellos están recostados como estás tú cómodamente sentado ya en nuestro lenguaje cómodamente sentado en la más hermosa sala de banquetes entonces cae eujaristes diedo quien repartió tois a naqueimenois a los que estaban recostados y después lo mismo con el pescado homoyos cae ecton obsarion obsarion les dio a los que estaban recostados les dio los panes lo mismo hizo con los pescados y luego dice pues viene del verbo celo celo es lo que uno quiere lo que uno desea lo que uno hasta cierto punto anhela entonces ecton todo lo que todo lo que lo que querían les dio todo lo que querían esto es interesante porque fíjate el repaso el reparo que puso Felipe dijo recordemos las palabras de Felipe devolvámonos un poquito para ver las palabras de Felipe mira las palabras que dice Felipe no alcanza no alcanza el verbo arqueo no alcanza no basta no bastan doscientos denarios pero Jesús da y no solo basta no solo es suficiente sino que ya vamos a ver que va a haber también sobras las cuales Cristo no quiere que se pierdan va a haber sobras o sea no solo alcanzó sino que alcanzó y sobró la preocupación de Felipe era no va a alcanzar la acción de Cristo muestra que no solo alcanza sino que incluso va a sobrar entonces volvemos a nuestro versículo once les dio joson les dio joson ese joson que es ese joson es un pronombre relativo que indica que les dio de todo lo que querían que de los pescados les dio de esos peces les dio efelon lo que querían lo que ellos querían ecton jopsarion jopsarion joson efelon lo que deseaban todo lo que quisieron todo lo que deseaban es decir es la imagen misma de la saciedad la saciedad es el pan el pan que sacian como luego dirá la antífona de santo tomás de aquino de la eucaristía es el pan que sacia que contiene en sí todo deleite jos de eneples cesan cuando eneples cesan ese es del verbo empiplemi empiplemi quiere decir llenarse como el que llena una bolsa como el que llena una caja como el que llena la barriguita jos de eneples cesan cuando se llenaron cuando ya estaban llenos entonces están realmente plenos legeito ismace taisautu dice a sus discípulos sinagagete sinagago es reunir sinagagete ta periseu santa esas son las obras lo que ha sobrado los trozos sobrantes las obras los trozos sobrantes clasmata son los trozos sinagagete ta periseu santa clasmata jina me ti apoletai para que jina para que me ti apoletai no algo se pierda que más cómodamente decimos para que nada se pierda para que nada se pierda bueno entonces encontramos esa dinámica que hay entre la preocupación de Filipos la preocupación de Felipe no va a alcanzar y lo que nos dice Cristo o mejor dicho lo que hace Cristo Cristo hace que alcance y que sobre él es el que trae la abundancia y que pasó reunieron cain egemisan egemisan este llenar egemisan dodeca cofinus dodeca pues es doce como con los doce apóstoles cain egemisan dodeca cofinus doce doce canastos cofinus cofinus es el canasto entonces llenaron doce canastos clasmaton ecton pente arton ton crifinon reunieron o llenaron doce canastos de las sobras de los cinco panes destaca el milagro el evangelista de las sobras de los cinco panes de cebada ja e eperiseus an tois bebrokosin los cinco panes que sobraron el verbo es periseu periseu es sobrar ja eperiseu eperiseus an que sobraron tois bebrokosin ese bebrokosin pues es de es de comer es el mismo verbo es el mismo que había utilizado felipe devolvámonos aquí un poquito felipe nuevamente hay que volver a esa parte dice aquí braji para que cada uno coma braji ese mismo verbo es el que encontramos acá cuando dice los que sobraron doce canastos sobraron de lo que habían comido de los cinco panes que sobraron eperiseusesan eperiseusan a ver vamos a pronunciarlo bien eperiseusan eperiseusan que sobraron tois bebrokosin de los que comieron ahora viene la reacción de la gente hoy un antropoidontes la gente que estaba viendo la gente viendo por eso se introduce al ver la gente viendo la gente viendo el signo que había hecho el signo realizado elegón dijeron o decía es un imperfecto decían joti 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 jutos estin alezós jo profetes jo er jomeno seis ton kosmon este es jutos este este es estin jutos estin este es alezós ese es un adverbio que significa verdaderamente este es verdaderamente jo profetes jo er jomeno seis ton kosmon el profeta jo er jomenos er jomenos este es un un participio muy bello que indica pues el que viene ese es ese es el el que está por venir entonces obviamente obviamente viene de 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 jomenos es un un participio de presente es el que viene este es el profeta el que el que viene pero se suele traducir como el que debía venir al mundo jo er jomenos el profeta que viene al mundo eiston kosmon kosmos es el es el mundo eiston kosmos jo profetes jo er jomenos eiston kosmos kosmos kosmon que viene al mundo eist la preposición de movimiento viene al mundo jesús un gnus sabiendo es el verbo ginosco jesús pero entonces jesús dándose cuenta sabiendo enterándose percibiendo joti melusin ergestai kai harpatsein auton dándose cuenta jesús joti melusin y ese melusin de donde viene te acuerdas que antes habíamos encontrado melo melo en emelen es la intención que tenía jesús jesús tenía la intención de darle el banquete a esta gente esa era la intención que él tenía ahora se habla de la intención de ellos si jesús tiene la intención de dar el banquete y si jesús sentado como rey ha dado este banquete pues es natural que la gente diga pues este es el profeta este es el rey este es el maestro este es el juez este es el propio entonces querían que ergestai ergestai intentaban o querían venir car arpat sein harpat sein harpat sein harpat so es es agarrar es atrapar es tomar por la fuerza es decir sin contar con la voluntad del otro harpat so entonces jesús un gnús jotimelus sin ergestai que querían venir y tomarlo por la fuerza dice muy bien la traducción jina poieso sin basilea para hacerle rey querían tomarlo por la fuerza eso es tomar pero así como como rapar como atrapar harpat sein autón in apoye so sin el verbo poyo que es el verbo de hacer para hacerle para hacerle rey dándose cuenta de la intención que tenían entonces que hace jesús traduce el latín y es sucergo con coño viced cuya aventur y es o de rapper ent eum rapper ent eum es como eso rapar esa es la idea es la idea de atraparlo no entonces y querían hacerlo rey que hizo jesús el verbo es anajoreo has oído hablar de los anacoretas un anacoreta es el que practica el verbo anajoreo y anajoreo que es anajoreo es es el huir para esconderse es el escabullirse pero 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 con ese sentido con ese sentido de esconderse huir para esconderse entonces una anacoreta es aquel que ha buscado huir para esconderse porque quiere porque quiere básicamente vivir solamente para dios ese es el sentido de anajoreo ese es el sentido de la anacoreta el que quiere el que quiere esconderse vivir oculto mejor dicho pues el primer anacoreta es cristo anajorecen se escondió huyó de nuevo al monte autos monos el solo el solo monos es un adverbio que indica precisamente que es el por sí mismo como dirían en inglés by himself es el solo bueno es un texto absolutamente precioso hay que destacar aquí la intención de él que es una intención regía es una intención propia de rey sentado como rey en su trono pero su trono es de pasto sentado en su trono de pasto Jesús prepara un banquete en el desierto para su pueblo él quiere hacer la función de rey pero no quiere los honores de los reyes de este mundo por eso al final anajoreo al final él se esconde porque no quiere ser rey a la manera de ellos tantas lecciones que nos deja este precioso texto gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén